¿Qué onda perris? Nuevo video de Dragon Ball Z Attack on Battle, nueva guía del Chain Battle por parte de Misaka, que es la persona que hace estas guías y también por parte de Stone Chips, que es la persona que comparte mejores conectores y personas a agregar. Les voy a dejar en la descripción del video links a ambas cuentas de Twitter para que los puedan seguir. Este video como siempre está seccionado, vamos a repasar lo que son los mejores conectores, los mejores supports, los mejores atacantes, obviamente que cosas se pueden farmear del lado superclass y del lado extremeclass. Por supuesto, si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir al canal y ahora sí, vamos con el video. Ok, del lado de conectores superclass, esta es la unidad que ustedes llevan para conectarse con los 6 supports que agarran del lado de sus amigos. Y ustedes tienen que elegir 6 supports superclass, 6 supports extremeclass, que son de personas que tengan agregadas a su cuenta o de guests que les aparecen y ustedes tienen que poner un conector superclass y un conector extremeclass. Del lado superclass, el mejor conector indiscutible es el nuevo Goku LR STR Carnival, que está actualmente disponible para sumonear. Ahora, en el caso de que no lo tengan a él, ya en clase S tenemos unidad free to play, que es el caso del Goku AGL, que se puede conseguir en la Vashop por gemas verdes. Ahora voy a entrar un poquito más en detalle. Luego tenemos el primer Goku del juego, el Goku AGL, que tiene Dokkan Awakening y quedó viejísimo. Y ya luego empezamos con los Goku Super Saiyan 2, recuerden que el tech se le puede hacer un S ahora en el SAB Event del Goku Super Saiyan 3 Tech Dokkan Fest. Y ya por último en clase B tenemos el Goku Exchange Aohan y tenemos el Goku Carnival Tech, que salió en las millones de descargas. Ahora supports, estos son los 10 personajes que ustedes tienen que poner para que sus amigos los elijan. ¿Por qué es importante? Porque si las personas los eligen, a ustedes también les van a estar dando emblemas de cooperación y eso les permite canjear skill orbs. Y obviamente las skill orbs, todos sabemos que chetan un montón de unidades, incluso estando Rainbow. Ahora, este Chain Battle del lado superclase, el foco es llevar Goku Super Saiyan, ¿sí? El más importante de todos sigue siendo el Goku STR Carnival, que también es el mejor conector. Por lo tanto, es en este caso, una vez más, el mejor support para poner para que nuestros amigos lo elijan. Suponiendo que ya lo tenemos a él, el siguiente va a ser el Goku Super Saiyan AGL, el primero del juego con el Dokkan Awakening. Y las versiones TUR y SCR del Goku Carnival Summonable STR. De vuelta, esto es asumiendo de que lo tienen Rainbow, así que si tienen dupes del Goku Carnival, pongan los dupes. No se preocupen por tener la TUR al 55 y la LR al 55, porque realmente renta más que la LR esté al 69% en este caso, por ejemplo. Pero sí, ya luego tenemos el Goku F2Play de Logashop. En clase A tenemos dos Gohan, son unidades súper, súper viejas estos. Tiene un Extreme Z área donde se pueden hacer todos los Awakens. Y las medallas de todos estos personajes se pueden conseguir justamente en el evento viejísimo de plan para erradicar a los Saiyans. Que es el evento donde peleamos contra Hachiyaki, hay un montón de medallas a farmear. En clase A también tenemos el Goku de GT, Super Saiyan de la Golden Week. En clase B los Goku Super Saiyan 2 y el Goku Carnival Tech de las millones de descargas. Y ya en clase C empezamos a tener un poquito más de popurrí. Tenemos el Goku de la Genkiyama absorbida. Tenemos el Goku Super Saiyan Intel R en Amex. El Goku GT Super Saiyan 2. Tenemos varios Goku Genkiyama. Tenemos Goku Super Saiyan 4. Goku de Shinchaohan. Tenemos el Goku del Prime Battle en clase C, que también es farmeable. Y ahora lo vamos a comentar. Pero en definitiva la idea es que traten de llevar los Goku Super Saiyan que están en clase S, A y B. De no tener alguno de ellos, ir completándonos con clase C y ya en última instancia clase D, que es fondo del barril. A la unidad de farmar el Super Class tenemos solamente 12 en este Chain Battle. La primera, la más importante de todas, es clase S, lo cual es importante. En el barrio, por 100 gemas verdes, pueden canjear el Goku Super Saiyan AGL, que ven ahí en pantalla. Tiene Dokkan Awaken a ese de Goku, que se convierte en clase S. Y además tiene un Nessa, tienen que hacerle el S y tenerlo con el superataque level 15. Es mucho, muy importante que lo hagan, sí. Ahora, para clase C tenemos la opción de farmear el Goku Prime Battle. Yo calculo que el 90% de la gente que está viendo este video ya lo tiene farmeado y probablemente con el S ha hecho. Pero de no tenerlo, diría de que no se desesperen para tener a este personaje para el Chain Battle. Porque el Chain Battle llega en 3 días y realmente tiene muy poco tiempo de farmeo. Es un proceso muy tedioso y muy denso. Y realmente necesitan hacerle el S a este personaje que tenga superataque level 25. Creo que no vale la pena rushear tanto para un clase C. Para el clase S creo que sí, las gemas verdes se pueden farmear bastante rápido subiendo links. De hecho tengo una guía para eso que les dejo el link. Pero en definitiva creo que lo que es el farmeable del Prime Battle no es quizás tan importante. Obviamente si necesitan rellenarlo y lo tienen al personaje, lo pueden poner dentro de su support. Ahora del lado de Extreme Class tenemos que llevar Pure Saiyans que sean extreme, básicamente. Todos los Vegeta de la Saiyan Saga, Raditz, Starless, etc. El mejor conector del lado de Extreme Class, es decir, el que ustedes van a utilizar para conectar con los supports que elijan de amigo, va a ser el Vegeta LR Gran Mono del séptimo aniversario. El Vegeta Saiyan Saga, LR Tech, ese es el mejor conector Extreme Class. Si no lo tienen, pueden llevar al Vegeta Gran Mono a GL. Si no lo tienen a él, pueden llevar a Raids, Gran Mono, STR. Recuerden que esos personajes tienen ESA, necesitan tener el ESA hecho y lo posible superataque level 15. Luego de eso ya tenemos lo que son los Tarless, la versión SCR, la versión TUR. Y ya en clase B tenemos un Free to Play como es el caso del Vegeta 8-bits del Dokkan Butoden. Que es un evento Free to Play farmeable, el cual actualmente no está disponible y necesitan usar llaves. Ahora, en lo que son supports de Extreme Class, los que van a estar llevando los 10 que ustedes tienen que poner para que sus amigos los elijan. Como mencioné antes, del lado de Extreme vamos a enfocarnos full, full, casi en Pure Saiyan, con la excepción de Super Baby. En la clase S vamos a tener Triple Vegeta, el Vegeta Gran Mono LR, que además de ser mejor conector, es mejor support. Obviamente vamos a tener el Vegeta GL, la versión SCR, ese Vegeta GL y en clase A tenemos la versión SCR y TUR de Raids y de Tarless. También en clase A tenemos a Machine Vegeta Tech, que también tiene un ESA, hay que hacerlo. Y en clase B tenemos los Vegeta Super Session Extreme Class, y el Tech y el físico. También en clase B tenemos unidad Free to Play como es el Nappa In, convertir a Gran Mono, que ya les voy a explicar donde se farmea. Tenemos el caso de Camber, el físico, que también tiene un ESA y es clase B. Y en clase C, ya empezando el fondo del barril, tenemos a Super Baby 2 LR, Machine Vegeta LR y el Vegeta LR, el Prime Battle, que también tiene un ESA. Hay que hacer los ESA de todos esos personajes y tenerlos con el superataque maxiado para que realmente rinda. Clase B de fondo del barril es básicamente las TUR, SCR de los personajes que ya vimos en clase S, A, B y C que nos han faltado. Ahora hablar de Extreme clase de un par de cositas más para farmear. Primero que nada, en lo que es clase B, podemos farmear al Nappa, el cual está farmeable en el evento de historia de la saga Saiyans. Y este es el del Dragon Ball Story, el primero que empezaron cuando se crearon la cuenta. Probablemente en este evento pueden conseguir al Nappa SR y hacerle Dokkan Awakened a SCR. No es un proceso demasiado tedioso, pero renta bastante porque el Nappa es clase B. Ahora clase C tenemos para farmear el Vegeta del Prime Battle, está en las mismas condiciones que lo cual el Prime Battle para Superclass. Para Extreme Class, si no lo tienen, realmente vale la pena llevarlo en el equipo. Obviamente hay que hacerle el ESA, tiene que tener el superataque del 25. Esta Rainbow es un proceso super tedioso, así que si no lo hicieron hasta ahora, quizás no les rente demasiado. Por último, clase D, y esto es fondo del barril. El evento del Dokkan Butoden tiene este Vegeta, que también tiene un ESA, el cual actualmente no está disponible. Por lo tanto, más llaves a gastar. Y es un Vegeta que realmente, yo pienso que está bueno como unidad free to play, o me parece al menos divertido. Pero es clase D, realmente no sé si gastaría llaves. De vuelta, es para rellenar el equipo. Si no tienen suficientes supports del lado Extreme Class, como para que sus amigos los elijan y poder llenar con los 10 supports que tienen que llevar. Yo sí me farmaría en ese caso al Vegeta del Butoden y obviamente al Vegeta LR del Prime Battle. Ahora lo que vamos a ver ahora son los mejores pegados Bs. Esta es la unidad que tienen que elegir para que pelee contra Hachishak en este Chain Battle. El primero, sin lugar a dudas y para sorpresa a nadie, una vez más va a ser el Goku Super Saiyan STR LR. Ahora, como es mejor pegador y también mejor conector, tienen que elegir qué es lo que quieren priorizar. Yo generalmente recomiendo que lleguen como mejor conector este Goku y como mejor pegador probablemente estén llevando al Gohan. Lo que les recomiendo también es que según los dupes y los conectores que elijan, hagan la prueba. Lleguen, por ejemplo, primero este Goku de conector y lleven obviamente de pegador al Gohan que está en clase S. Si dan un puntaje alto y dicen, bueno, con esto estoy completo, lo dejan ahí. Y si no, si quieren reintentar, pueden intentar resetear eso y volver a probar los mismos conectores pero a la inversa. O sea, poner por ejemplo a Gohan o a otro personaje como conector clase S y dejar al Goku como pegador y ver qué puntaje hacen. Según las situaciones, muchas veces el pegador que tiene stats más altos es el que más rinde. Y acá el mejor pegador es el único LR también que tenemos disponible porque ya después en clase S empiezan a hacer todas TURs, lo cual no tiene los mismos stats. De vuelta, yo aconsejo hacer prueba y error porque cada cuenta es diferente, cada conector es distinto. Mi recomendación genérica es que al Goku Super Saiyan LR Carnival STR lo lleven de conector y de pegador lleven alguno de estos que ven acá en pantalla. Como el Gohan, el Goku, el Gohan este Super Saiyan básico. Pero en definitiva, esa es mi recomendación. Si de vuelta, la prueba y error siempre ayuda. En el caso de que no tengan a ninguno de esos, pueden llevar al Goku Free to Play como pegador, pueden llevar al Vegeta LR, Giant Ape como pegador, pueden llevar en clase B a este Goku que acaba de recibir un ESA, pueden llevar a Raids, otro Gohan, el Vegeta GL también con el ESA. Y por último, este Vegeta Super Saiyan físico que es horrible y viejísimo. En definitiva, obviamente siempre los mejores pegadores tienen que ser personajes que tengan obviamente el super ataque maxiado, level 15, level 20, etc. Que tengan skill orbs y que también obviamente tengan dupes o en lo posible estén rainbow. Hablando de skill orbs, esto lo digo en todos los chain battles, pero es básicamente como gustear sus supports correctamente. Es importante que en los slots de bronce y de oro, estén equipando skill orbs que le sumen ataque, HP o defensa. ¿Por qué? Porque la subida de stats aumenta inmediatamente el puntaje. No solamente para los supports que ustedes pongan para que sus amigos se hagan mejores puntajes, sino también para ustedes. Sus pegadores y sus conectores que lleven, cuantos mejores stats tengan, mejores puntajes van a ser. Entonces en el slot de bronce siempre un boosteo de start, de ataque, HP o defensa. Yo generalmente me quemo los de HP porque son los que menos usan unidades importantes. Entonces los puedo gastar en unidades que solamente uso para el chain battle. En el slot de oro en este caso vamos a tener todo lo que son los combinados. Y obviamente hay ataque, HP y defensa también. Pero siempre te vienen con crítico, con adicional o con evasión. Tratemos de gastar los que menos necesitemos a futuro. O que en lo posible sean los que son reciclables que se pueden intercambiar. En el slot de plata pongo nada, pero algunas personas ya tendrán lo que son las skill orbs de plata. Que nos traen boosteo de HP, ataque y defensa. Y esos también sirven. Ahora como son un poquito más escasos, la mayoría de la gente quizá no los tengan. Y si son los que no son removibles e intercambiables. Probablemente no se los quieran gastar en unidades que las van a usar en este chain battle. Y después nunca más. Entonces solamente se los puedo recomendar en gastar en unidades que si usen a futuro. Como por ejemplo el Goku Super Saiyan STR y Carnival. Si es que lo sacaron en las Summons. Bien, y eso va a ser todo por el video de hoy. Si les gusta este tipo de contenido, like, comentario y suscribiros. Me ayudó un montón. Y nos vemos la próxima con más Dragon Ball Z Dokkan Battle. ¡Ja, ne!